¿Qué tal chicos? Saludos. Bueno, ya llegó el fin del semestre. Este video ya no es para recordarles o explicarles cómo hacer las tareas o el foro, sino que es un video distinto para, bueno, desearles que les vaya bien en esta semana de exámenes y aconsejarlos un poco en lo que tiene que ver con esta carrera. Primero que sigan preparándose a lo largo de todo este semestre, que aprovechen ahora que están estudiando para ir formándose como profesionales. Y más que nada, que estudien esta carrera porque les guste, no porque así quiere la mamá, el papá, sino que porque a ustedes les nace, porque a ustedes les gusta, de verdad. Que hagan las cosas porque quieran. Y que vayan tal vez descubriendo a lo largo de su preparación académica en qué se van a ir especializando. Yo siempre he pensado que la comunicación se parece en algo a la medicina. Cuando estudian medicina van viendo de todo el cuerpo humano en general. Y a veces, a lo largo de esa carrera, las personas van diciendo yo me quiero especializar en tal o cual cosa. Lo mismo pasa acá. Uno ve la comunicación de forma general, va conociendo sobre medios impresos, sobre radio, sobre televisión, sobre relaciones públicas. Y en ese camino uno va descubriendo qué es lo que le gusta, o qué es lo que quisiera ser. Entonces vayan descubriendo eso, vayan aprendiendo, especializándose en lo que les llama más la atención. Tomen cursos, aprovechen que hay recursos como el internet. En internet ustedes pueden entrar y buscar un millón de información. En YouTube hay millones de tutoriales donde pueden enseñar a cómo agarrar una cámara, cómo aprender un programa de edición, cómo locutar, pronunciar, escribir mejor. Aprovechen en las clases que tienen para hacerles todas las preguntas a los profesores. Tal vez la educación virtual es un poco distinta y tiene una serie de limitantes a la educación tradicional. ya que no están en un aula. Y tal vez no lo tienen al profesor de forma presencial y no le pueden hacer ciertas preguntas. Estará limitante de estar a través de una computadora o de un celular. Pero aprovechen eso en clases. Consulten al profesor. Si pueden, consulten al tutor. Sáquense todas esas dudas. Más que nada aprovechen eso. Aprovechen los recursos que hay hoy en día. Hace años atrás no existían los celulares. No existían lo que se puede hacer hoy en las redes sociales. Hoy existen tres redes sociales que te permiten transmitir en programas en vivos. Que es YouTube, Facebook e Instagram. Y es distinto. Por ejemplo, antes tú necesitabas un medio de comunicación para poder que tu mensaje o tu programa o tu idea llegue a las personas. Hoy tienes estas posibilidades y son gratuitas. Aprovechen, vayan practicando. Júntense entre ustedes, entre compañeros. Si quieren, con otras personas, con otros amigos. Y vayan armando tal vez algún tipo de programa. Y hasta eso van formando la experiencia. Que necesitan adquirir más adelante. Yo no les voy a mentir. Conseguir un trabajo hoy en día está cada vez más complicado. También quítense eso, ese chip de la cabeza que a veces meten ciertas personas en que uno termina en la universidad. Y uno sale con el título y va a encontrar trabajo facilito. Eso ya no es así. Cada vez las cosas están más complicadas y conseguir un trabajo está cada vez más difícil. Por más que hayas estudiado, hayas tenido buenas notas, hayas sido buen alumno. Conseguir un trabajo está cada vez más difícil. Entonces, porque te piden experiencia o un sinnúmero de cosas. Entonces, ustedes vayan adquiriendo tal vez esa experiencia. Vayan aflojándose en ciertas cosas. Vayan aprendiendo de todo un poco. Si tienen la posibilidad de aprender algo, tomar un curso, aprender otro idioma, qué sé yo. Háganlo. Porque a veces esas pequeñas cositas te diferencian de un montón de personas que están atrás por un cargo, por un puesto. Entonces, aprovechen esa oportunidad, chicos. Y bueno, ya se terminó el semestre. Se acabó. Y sigan adelante en los siguientes niveles que tienen por delante.